¿Qué es la definición académica de crowdfunding? La definición, digamos, académica de crowdfunding sería financiación colectiva de proyectos a través de Internet, pero es muy importante que pongamos el acento no solo en la parte de financiación, sino en la parte colectiva. Es una herramienta de validación de proyectos a través de la red de redes. ¿Cómo? Básicamente, o bien por preventas o bien por inversión. Veremos que hay diferentes tipos, pero para una empresa, sobre todo les interesa la validación de proyectos, de productos, servicios y experiencias mediante preventas y la comunidad lo que hace es validarlo. Es decir, quiero que produzcas este reloj inteligente, te compro anticipadamente este reloj inteligente y con este dinero se produce el producto. Dicho esto, y teniendo muy claro que es financiación colectiva y que tenemos que poner el acento en colectivo, hay que también tener claro que es una herramienta de validación y de creación de comunidades y, además, muy importante, de venta. De venta anticipada de productos, servicios y experiencias. También veremos que hay diferentes tipos de crowdfunding y puede ser usada como donaciones también y como recepción de inversión. Veremos que es una herramienta muy completa que se realiza sobre todo a través de Internet y que pone en juego o en conexión proyectos con un montón de personas que contribuyen, participan para que estos proyectos se hagan realidad. Muy importante, antes de empezar a hablar de tipos de crowdfunding, definir el criterio de tipologías de crowdfunding. El criterio que uso para definir las diferentes tipologías es el retorno que se realiza en la acción de crowdfunding. Entonces, en base a eso, tenemos crowdfunding de recompensa, cuyo retorno es un producto o servicio de experiencia. La gente aporta dinero y recibe a cambio un producto o servicio de experiencia. Crowdfunding de inversión, en el cual lo que hacemos es invertir. Todos nosotros podemos invertir ahora mismo en startups, en pymes, y tener una parte del capital social y poderlo vender o poder recibir un retorno vía dividendos o de cualquier otro tipo. En tercer lugar, préstamos. Sería lo mismo, es decir, estaríamos invirtiendo, pero tendríamos un retorno mucho más recurrente cada mes, porque sería un retorno con mayor liquidez y una morosidad muy baja. En cuarto lugar, donación. Aquí sí, es un 15-20% del total de campañas del mundo, es decir, es un porcentaje relativamente pequeño, pero hay campañas donde la gente contribuye para la causa. Y lo que tenemos es un retorno más emocional por haber participado en la causa y, gracias a eso, sentirnos bien. Y en último lugar, es un híbrido, el quinto, que sería donación a través o por de recompensas. Lo que hacemos es una campaña, por ejemplo, de George Martin, que es autor de Juego de Tronos, lo que hizo fue recibir dinero para donarlo a un santuario de lobos, pero había recompensas. Tú podías, por ejemplo, acabar siendo un personaje de sus libros. Entonces, la gente participaba y tenía una recompensa, libro firmado, podías acabar siendo un personaje, pero el dinero no iba a George Martin, que ya tiene mucho, iba al santuario de lobos para ayudar a estos lobos a que no se extinguiesen. Es un híbrido de los dos. Así que repasando, tendríamos recompensa, inversión, préstamo, donación y donación a través o por recompensas. La generación de contenidos es básica para el crowdfunding y para cualquier acción online. ¿Por qué? Básicamente porque es el pilar sobre el cual se construye cualquier comunidad. Es decir, si tú estás en internet y no generas contenido, no te pueden ver. Y promocionando un post al mes, tampoco te van a ver ni van a, digamos, tener compromiso con tu contenido, que es lo que más nos interesa. Es decir, llegar el primer día de tu campaña como un elefante a una cacharrería y empezar a hablar a lo loco de tu campaña de crowdfunding no habiendo publicado nada antes o habiendo publicado un post al mes, es lo peor que puedes hacer. Hay que educar a tu comunidad, hay que generar contenido para empezar a acostumbrarla, a que vas hablando de tu proyecto y vas hablando de otras cosas y sobre todo, muy importante, el valor. Tienes que pensar tu comunidad, a la gente que te sigue, por qué te sigue y qué valor le aportas tú con ese contenido. No se trata de hablar solamente de tu libro o hacer postureo nada más, sino aportar valor y cualquier persona lo puede hacer. Creerse, porque es verdad, que lo que tú haces cada día es de valor para muchas personas y puedes explicar muchas cosas de lo que tú haces y puedes aportar mucho valor a la sociedad y empezar a transmitirlo en las redes sociales. Y con esa base, generar contenido con la máxima recurrencia posible, es decir, si puedes hacer cada día mejor que si haces una vez a la semana y también muy importante decidir qué canal es el mejor para ti. No digo que solo tengas uno, es mejor tener más de uno por diversificación, pero además de eso, qué tipo de contenido es más cómodo. A lo mejor es un podcast, a lo mejor es un contenido en vídeo que te sale muy bien y te apetece mucho, a lo mejor es un blog, a lo mejor puedes hacer solo micro blogging a través de una red social con solamente un texto y una foto o un GIF animado. Buscar la, digamos, la mecánica que te sea más fácil para tú poder generar contenido o que tu empresa genere contenido, si puede ser cada día. Y esto es fundamental hoy en día. A partir de ahí, puedes empezar a promocionar posts, pero si solo planteas una estrategia de, digamos, inversión publicitaria sin un contenido de calidad, no tiene mucho sentido y no genera la comunidad y el engagement, el compromiso que queremos con nuestra audiencia. La duración óptima de una campaña la marcó Kickstarter, que es una de las plataformas más grandes del mundo, con 4.000 millones de dólares recaudados, que hizo una media de las campañas de éxito y le salió 32 días. Entonces, lo óptimo está entre 30 y 40 días, pero hay campañas que duran más, hay campañas que tú quieres, puedes fijar hasta 60 o 90 días. Otra cosa es que sea lo óptimo. Eso es lo primero. Y luego, como bien decías, dentro de esa temporalidad hay que tener muy clara las fases de una campaña, que antes, empiezan mucho antes del día 1 de campaña. Tenemos primero una preparación donde marcamos las pautas y la estrategia, luego tenemos una pre-campaña donde implementamos esta estrategia y empezamos a captar correos electrónicos para poder lanzar luego la campaña con éxito, finalmente tenemos la campaña de 30 a 40 días y en último lugar la post-campaña, que no hay que olvidarla, donde tenés que retornar lo que has comprometido en la campaña. Puede ser un producto o puede ser un retorno de la inversión. Estas cuatro fases, especialmente las dos primeras, que serían la preparación o planificación y la pre-campaña, son fundamentales para el éxito y es lo que la gente no ve. Yo siempre digo que el crowdfunding, la campaña es como la punta del iceberg y la gente ve la punta del iceberg y se piensa que es todo y dice, ¡ay, qué bien! Por ejemplo, Pebble, en su primera campaña en 2012, recaudó 10 millones, sí ya, pero es que hicieron en 8 horas 100.000 dólares y eso solo se puede hacer con preparación previa, y eso es lo que la gente de entrada no ve, pero analizando las campañas te das cuenta de que existe. Yo defino, sobre todo, el uso del crowdfunding en base a la fase de crecimiento de una startup. Entonces, en fase temprana, cuando está empezando, siempre recursos propios. Ahí lo que hacemos es directamente con nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestro dinero, lanzar un prototipo o crear un prototipo. Esto es muy importante y cuidado, no penséis que tiene que ser un reloj inteligente. Prototipado de lo que sea, de experiencias, puede ser una startup que quiera hacer excursiones con animales de compañía por el bosque. Perfecto, pues haz una excursión de prueba piloto y grábalo en vídeo y eso sería tu prototipo. Hablo de que todo eso hay que hacerlo antes de lanzar la campaña. Luego, sería campaña de recompensa. Con el prototipo hecho, haríamos, en fase ya inicial, una campaña de recompensa ¿para qué? Para validar. Y la gente, los consumidores potenciales de nuestro producto o servicio, dirían, vale, ok, lo compro anticipadamente. Esto es muy importante. En todo crowdfunding hay un acto de compra o de inversión anticipada. Aquí validaríamos y tendríamos la primera base de clientes potenciales. A continuación, si todo va bien, en la siguiente fase ya podríamos ir a inversión. ¿Por qué? Porque tendríamos un producto o un servicio validado. Y ahí sí, puedes plantear, incluso, atención, a tu propia comunidad de clientes. Les puedes decir, oye, ¿y por qué no acabas invirtiendo en el proyecto que te gusta y no solo eres consumidor sino que eres inversor? Pasas un nivel más. Y además, evidentemente, business angels y todos los inversores profesionales y acreditados que pueden estar en el network de la plataforma en cuestión de crowdfunding de inversión. Y en último lugar, quedaría préstamo, que sería el que está más alejado del paso inicial. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, porque las plataformas de crowdfunding de préstamo te piden un track record, te piden un recorrido donde tú ya puedas demostrar que puedes tener una solvencia para devolver ese préstamo, ¿vale? De forma recurrente, de forma mensual, mes a mes. Y esto es muy importante y es un requisito que casi te sitúa el crowdfunding de préstamo al mismo nivel de control que el préstamo bancario, ¿vale? Y por eso está al final de todo. Lo muy importante es que tengamos claro que la piedra angular siempre es recompensas. Si tú validas tu proyecto, puedes pasar al siguiente paso. Ojo, no digo que no haya casos que vayan directos a inversión, Los hay, pero no es lo óptimo. Es mejor haber validado y luego tener inversión que no conseguir mucha ronda y luego no poder vender, que también les pasa a algunos. En primer lugar, hay que cambiar el gorro, el chip, ¿no? O sea, crowdfunding no es una herramienta ni para pedir dinero ni una herramienta solo para emprendedores que no tienen fondos, ¿vale? Esto hay que cambiarlo y hay muchos ejemplos, ya no de pymes, de empresas muy grandes que hacen crowdfunding. Los veremos en la charla que voy a dar hoy, ¿no? Tenemos Lego, tenemos Segway, tenemos Atari, por mencionar tres marcas, tenemos Hasbro haciendo crowdfunding. ¿Cómo lo usan? Lanzando proyectos. Es decir, dicen, yo tengo un proyecto en el horno, ¿no? Pero no lo voy a lanzar si la comunidad no me lo valida antes. Entonces, simplemente, no es que yo no tenga dinero, es que no voy a lanzar un producto que la gente no quiere o un servicio que la gente no quiere. Hago una campaña de crowdfunding y, muy importante, consigo que mi comunidad, que ya la tengo seguro porque soy una pyme o soy una empresa ya en funcionamiento, me valide este proyecto y se sienta parte del lanzamiento de este proyecto. Y esa forma de usar el crowdfunding es ideal, sobre todo porque estamos siempre persiguiendo el engagement, el compromiso con una comunidad y el crowdfunding nos permite tener ese engagement, tener ese compromiso, ¿vale? A partir de aquí, recomendaciones muy importantes que tengamos el crowdfunding en mente como una herramienta no puntual, sino que puede ser todo lo recurrente que queramos. Podemos lanzar primero una campaña, al cabo de un año otra campaña con otro producto y al cabo de otro año otra campaña. Y que cuantas más campañas lancemos, más nos funcionará el sistema y mejor estará acostumbrado nuestra comunidad a entrar en esa onda, ¿vale? En segundo lugar, muy importante, planificar. Lo hemos visto antes con las fases. Es decir, no es llego a la campaña de crowdfunding, a la plataforma de crowdfunding y me imagino que va automatizada. No funciona así. Tenemos que planificar, tener una estrategia de marketing online y hacer una pre-campaña fuerte para que el lanzamiento sea muy potente y la gente de entrada con ese lanzamiento potente se anime a participar en la campaña, ¿vale? Y en último lugar y muy importante, cuidar la post-campaña. Una vez acabas la campaña, no te pienses que ya está todo hecho y que te puedes ir a tu casa. No, no, no. Hay que seguir revisando los comentarios de la gente. Hay que entregar las recompensas a tiempo. Hay que vigilar el feedback y controlarlo para incluso mejorar tu proyecto a futuro. O sea, tienes que tenerlo todo muy controlado y esa comunidad cuidarla al cabo de los meses y años que vendrán, ¿no? Mira, yo tengo varios ejemplos en mi cartera de clientes de empresas que son B2B, que es un poco por dónde vas, ¿no? Si tú creas una tecnología que a lo mejor va dirigida a otras pymes o a otras empresas, ¿cómo encajas el crowdfunding aquí? Tengo varios ejemplos, decía, que siendo B2B han validado el concepto con el consumidor final y es el uso del crowdfunding que hacemos. Porque, cuidado, un crowdfunding puede ser multi-target. Tú puedes enfocarlo a cliente final y a la vez a empresas. El ejemplo más clásico lo entenderemos con un libro. Tu libro puedes decir lector final, cómpramelo a mí y librería de turno, cuando la campaña llegue a éxito, cómprame 25 ejemplares o 50. Sería lo mismo, ¿no? Pues esto aplicado a la tecnología se puede hacer. Usar un poco la C de consumidor final para validar nuestro proyecto y gracias a eso poder empezar a vender a la empresa que es lo que nos interesaría en este caso. Evidentemente, te doy la razón que los videojuegos dentro de lo que es el software es el mejor producto para lanzar por crowdfunding en el terreno digital. Pero dicho esto, ya hay muchos ejemplos y seguirán habiendo de incluso plataformas de blogging y otras plataformas de software que han lanzado su campaña. Yo tengo un cliente, por ejemplo, que hizo un chip Arduino para poder crear con un kit diferentes dispositivos y lo conseguimos validar que se llama Always. Lo conseguimos validar por crowdfunding, ¿no? Si pones un poco el gorro de marketing y de validación en tu campaña es cuando realmente todo cobra sentido y el crowdfunding es útil como herramienta. A ver, yo les recomiendo a toda la gente que se informe más sobre la herramienta del crowdfunding, que no la vea solo como una herramienta de donaciones o una herramienta solo cultural que es algo que ocurre mucho, que empiecen a verla como una herramienta empresarial, es algo que se está moviendo, es algo que es real, es algo que ya en el prólogo de la guía que podréis todos disfrutar lo he dejado muy claro, que es una herramienta que puede ser muy útil y es muy útil para empresas grandes, pequeñas y medianas y que cuanto más nos informemos de ello, al igual que tenemos que informarnos de redes sociales y estrategias de marketing online, mejor podremos aprovechar la herramienta y más provecho le sacaremos para el lanzamiento de proyectos y la dinamización de comunidades en la red, que es lo que ahora mismo es más importante para cualquier pyme y cualquier empresa que desarrolle TIC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!